Vamos a grabar algo, vamos a grabar algo ahorita La verdad no te olvides Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Mas haberme conformado En no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te sube Amar, yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé, solo se vive Alguna vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Y es Marcos Alcalá Perdón si no te sube Amar, yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Hoy sé, solo se vive Una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Qué agonía Qué agonía